Diga mucho, mis hermanos, que se ha dado la palabra de vida. He aprendido hoy que cuando llueve no es una maldición. He aprendido que en estos tiempos estábamos pasando unos tiempos de sequía. He aprendido, mi santo hermano, que cuando Dios permite la lluvia, significa que los árboles necesitan agua. ¿Cómo así agua, sí, varón? Porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir, y la tierra necesita agua para vivir. Porque si la tierra no fuera rociada, si la tierra solamente tuviera vapor, de nada sirve Dios crear la naturaleza. De nada sirve Dios crear los animales, porque el agua es uno de los vitales más importantes en la vida. Si no tomas agua por tres días, puede ser que tú mueras, o puede ser que te dé algo, o puede ser que te debilites. Así me invito como son los alimentos. Así me invito como son el tiempo, el clima. Así me invito como somos nosotros. Las aguas son las que Dios envía para rociar los alimentos. Las aguas son las que Dios envía para nosotros sustentarnos y también el alimento. Entonces, ¿de qué sería? Tú tienes una mata de mango plantada, y entonces en tu casa no hay agua, y tampoco quiere llover. La mata entonces se seca, pero queda algo entonces. Lo que creo de Freeman significa que cuando nosotros estamos siendo virtuos perrados, estamos siendo perseguidos, estamos siendo perseguidos por Satanás, su demonio, Señor, reprenda. Entonces, algo que queda debajo de la raíz, queda, se llama la raíz. Pero esa raíz, cuando estamos en Cristo, se abraza así de una piedra. Y que en esa piedra, esa piedra se llama Jesús de Nazaret. Entonces, cuando van oyando, 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 eso lo he aprendido hoy en una prédica. Entonces, cuando van oyando, oyando, entonces se encuentran con una raíz, una raíz que es la simiente de David. Y que en la simiente de David se llama Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama, amigo, búscale. Tú no tienes esa raíz por ahora, pero cuando te conviertas, tú tendrás esa piedra amarrada delante de ti. Porque la piedra es Cristo Jesús, su hermano Wilkin. Dios le bendiga. Amén.